El precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, Jaime Mejía, viene realizando una campaña denominada 120 horas, con la cual recorre las calles de la ciudad para acercarse a la comunidad, encontrar espacios de diálogo para escuchar sus problemáticas y dar a conocer su trabajo como concejal, como presidente del Consejo de Medellín y sus propuestas para gobernar, las cuales están fundamentadas en seguridad, conocimiento y desarrollo. Jaime Mejía informó que hasta el próximo sábado 11 de mayo, el Centro Democrático está realizando la encuesta final que definirá entre él, Ana Cristina Moreno y Alfredo Ramos Maya, quien será el candidato único de esta colectividad a la Alcaldía de Medellín en los comicios del 27 de octubre. Estamos invitándolo a que si los llaman o los encuestan, vean nuestra opción, que los hemos hecho con disciplina, con carácter y con mucha dedicación y hemos demostrado el conocimiento que tenemos de la ciudad. Entonces, una vez se termine la recreción de la información el sábado, los resultados los van a entregar el próximo viernes 17, en el cual ya de ese resultado saldrá el candidato único del Centro Democrático, que esperamos que seamos nosotros. El precandidato explicó que la encuesta tomará dos muestras, una de 1.800 personas a quienes con un tarjetón y de manera presencial se les preguntará cuál de los tres precandidatos le gustaría que fuera el candidato único del Centro Democrático. La otra muestra se realizará vía telefónica a 800 militantes del partido, quienes deberán votar por uno de los opcionados. Las encuestas presenciales tienen un valor del 70% y las telefónicas del 30%, cuyos resultados se ponderan para dar el 100% y conocer el próximo 17 de mayo el nombre del candidato oficial a la Alcaldía de Medellín.